y finalmente llega esta pelea señores finalmente llega esta pelea la pelea del desagravio diría yo porque yo le llamo la pelea del desagravio porque es la pelea que finalmente es como que si ya no tuvieran más justificaciones que buscar es como si ya no tuvieran te llamo en 10 minutos oíste es la pelea del desagravio ¿por qué? porque se buscaron todas las excusas habidas y por haber se buscaron todos los pretextos habidos y por haber para no darle chance a ver al Muhammad ustedes recordarán que para la 300 para la 300 ellos buscaron peleas contra Lyon Kansachi Maez buscaron a Islam Makache buscaron tres rivales tres rivales contra Lyon Edward ninguno era Belal Muhammad ninguno era Belal Muhammad era como que si Belal Muhammad tuviera una enfermedad algo que fuera contagioso Belal Muhammad que tiene una racha de 10 victorias que ha tenido triunfos increíbles sobre Sean Brady sobre Gilbert Burns su única su única mancha fue aquel no contest porque Lyon le puso el dedo en el ojo pero Belal Muhammad es tremendo peleador de alguna forma Belal Muhammad se buscó el San Benito y eso es una cosa muy malsana a veces en los deportes de combate el San Benito de que no gusta de que no vende de que no es pintoresco oiganme hicieron todo lo posible porque Belal Muhammad no peleara por el título del mundo gracias a Dios esta pelea es Inglaterra y gracias a Dios esta pelea es en Manchester yo les voy a dar un dato el 30% de la población de Manchester es de de cultura musulmana el 30% y todos sabemos que él pertenece a esa cultura esta esta cartelera es la única que le habría permitido a Belal Muhammad pelear por título la única porque no es posible que a Lyon Edwards le estuvieran buscando otros rivales por encima del número uno por encima del que lo merecía y Belal Muhammad hace rato que lo merecía ahora finalmente ha llegado la oportunidad mi favorito de pre-competencia Lyon Lyon es otro que no acaba de recibir el mérito que merece no lo acaba de recibir esta es una pelea de dos figuras que tienen que agradecerle mucho a que esta cartelera es en Manchester que es en el Reino Unido estas son dos figuras que sin duda alguna la empresa la empresa no los quiere al menos no los valora con la misma intensidad que valora a otros exponentes Lyon se pasó años pidiendo pidiendo y pidiendo ni lo miraban y cuando Lyon tuvo aquella pelea contra Ney Díaz que le dio un baile un baile a Ney Díaz durante 24 minutos pero en el 25 en el 25 Ney le dio un golpe que lo puso en malas condiciones todo el mundo se fijaba en ese minuto y nadie recordaba los 24 anteriores la empresa misma de alguna forma vio que esa pelea sobre Ney Díaz no le sirvió de nada a Lyon Edward y Lyon Edward tuvo que arrastrar esos males yo recuerdo en algún momento en que nadie quería pelear contra Kansachi Maez nadie quería pelear contra Chimaez y a Lyon lo obligaron lo obligaron a pelear y Lyon no decía que no Lyon lo que decía es yo soy el número 3 del mundo en aquel momento yo soy el número 3 del mundo y tú me quieres obligar a pelear contra un tipo que tenía en aquel momento en aquel momento solo tenía 4 peleas pero 4 peleas sobre quién tanto fue así ustedes recordarán tanto fue así que a Lyon lo sacaron del ranking lo sacaron del ranking y Lyon tuvo que aceptar a regañadientes la pelea contra Kansaf pero llegó el COVID llegó el COVID y todo se cambió en fin podemos estar aquí hablando ahora de todos los desaires que le han hecho a Lyon de todos los desaires y Lyon es un tipo que tuvo que noquear al que en ese momento la gente ya estaba considerando como candidato a ser el GOAT como Camaru y tuvo que después darle una pelea más convincente a Camaru para que la gente empezara a tomarlo en cuenta y tuvo que vencer ampliamente amplia ampliamente a Colby Covington que va por la vida va por la vida como si él todavía tuviera voz y voto y mucho que decir en todo esto cuando la verdad es que Lyon le ganó sin grandes preocupaciones lo interesante es que va a pasar después de todo esto que va a pasar si gana Lyon como espero yo que viene Islan Macachet a unificar Shakhtar Rakmonov no sé que es lo que pueda venir pero esta es una cartelera que es salvadora salvadora para ambos si esta cartelera no se hubiera programado en este lugar y en esta ciudad yo no sé que hubiera pasado tanto con Lyon como con Velal sobre todo con Velal y esto es también algo que es muy bueno para esta pelea muy bueno porque Velal sabe sabe que si él pierde esta oportunidad de ser campeón del mundo muy difícilmente vendrá otra muy muy difícilmente vendrá otra oportunidad así de sencillo se trata para Velal de un ahora o nunca pero no crean tampoco que para Lyon es muy fácil Lyon tampoco puede darse ustedes creen que si que si Lyon pierde contra Velal le van a dar el chance de una revancha inmediata olvídate de eso olvídate de eso ya buscarán ellos una forma de de hacer algo diferente no los quieren no los quieren al menos no los quieren en ese grado superlativo de tenerlos como campeones pero bueno por lo demás señores por lo demás es una vuelvo y repito una sólida cartelera esa pelea de Chicaxe y Allen me gusta mucho porque es importante para las 145 libras la pelea de Mohamed Mokaev contra el Cape puede que finalmente saque a Mohamed Mokaev de esa de ese de ese espacio de de no ir a ningún lado a pesar de que gana no convence y por supuesto la pelea que trae el ancla digamos más allá de las peleas titulares la pelea del ancla la pelea del morbo la pelea de los personajes Paddy Pimble contra Bobby Green de esas peleas yo les estaré hablando con más calma en el futuro pero siento yo que ellos han hecho una cartelera que encaja perfectamente para los intereses de la empresa en el Reino Unido y que también que también por ejemplo comparada con la de Río de Janeiro es muy muy buena a pesar de que baja un poco pero imagínense es la que viene detrás de la International Five Week detrás del regreso de Conor McGregor ¿te gusta esta velada? ¿crees que vale la pena? ¿y qué va a pasar con Velal y León sobre todo con el perdedor? ¿no? ¿qué va a pasar?